¡El Capitán Quínoa está acá! El Capitán Quínoa brinda consejos, renueva recetas para las madres e incentiva a los niñitos a que consuman la quínoa. Cumple una función que es erradicar la desnutrición crónica en los niños de 3 a 5 años. Estamos hablando de aproximadamente 400 familias que escuchan el programa de radio. Los radioescuchas tienen la oportunidad de hacer su participación de igual manera a través de las llamadas telefónicas, consultando o haciendo sus preguntas sobre un problema que tengan. Cuando yo tenía los 12 años de edad, el acceso de Internet era limitado y cuando llegó Telefónica, hizo un cambio tremendo, una revolución. A través de ello yo me podía informarme sobre las propiedades que tiene la quínoa, sobre la importancia que sería el consumo y cómo poder yo aportar al desarrollo de mi sociedad. Este tipo de concursos nos motiva como personas y como ciudadanos de este Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!